Así están las cosas por el barrio. Le cuento que los Estados Unidos está cerca de posiblemente tener lista una vacuna contra el COVID-19. Así como lo escucha. Y así también lo anunció el gerente general de la farmacéutica Pfizer, la compañía que está detrás de su producción. De acuerdo a los expertos, se espera ver los resultados a final de este mes. O sea, me refiero a los resultados finales. Por su parte, Harold Santana, nuestro compañero, nos explica todos los detalles de esta vacuna que ha llenado de esperanza a millones y millones de estadounidenses. Pfizer celebra que ha probado ser efectiva su vacuna, la cual utiliza una parte del material genético del coronavirus insertado en la cápsula de un virus de la gripe. De 100 personas, 90 han tenido una respuesta inmune eficaz a la vacuna. ¿Qué significa esto? Que están teniendo una respuesta más sólida, más permanente en el tiempo que otras vacunas. Pero aún está pendiente la aprobación de la FDA, aunque el requisito de al menos un 50% de eficacia ya ha sido alcanzado. Pero otro de los requisitos es que del número de voluntarios, por lo menos 169 tienen que sufrir el COVID-19 durante el ensayo clínico. Hasta ahora ellos tienen menos de 100. Pfizer ha financiado su vacuna. El director de la compañía ha dicho que será gratis para todos los estadounidenses. Hoy la OMS celebró la noticia. Felicitó a los científicos y colaboradores y destacó el papel de la innovación y la colaboración para poner fin a la pandemia. En tanto, el doctor Fauci dijo que los resultados son muy buenos y que la vacuna de Moderna, que también utiliza la misma tecnología, podría tener un éxito similar. Doctora, en el caso de algunas personas que ya se han enfermado de coronavirus, la inmunidad, o sea, los anticuerpos solamente le han durado tres meses. ¿Qué posibilidades existen de que esta vacuna pueda producir una inmunidad temporal o una a largo plazo? Esa es una de las grandes preguntas que están teniendo todos los científicos, incluyendo la FDA, porque esto nada más tiene dos meses. La idea es probablemente darle la salida como vacuna de emergencia. Sin embargo, eso puede disminuir la credibilidad de la vacuna. Gracias. 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 Gracias.